Dándole la bienvenida a Gregorio Porras, que viene además con una idea muy interesante, porque Uepeco, él es el presidente precisamente de Uepeco, va a formar parte de esta familia, ya lo lleva haciendo desde hace tiempo, pero ahora más todavía va a estar muy presente aquí en Córdoba TV, porque vamos a tener una sección muy interesante donde vamos a aprender, donde vamos a ver cómo son esos cuidados que realizan los profesionales, y sobre todo, donde nos vamos a ir enterando también de las novedades que llegan de su mano. Como he dicho, está conmigo Gregorio Porras, pero no está solo, también está Marina Torresillas, que además, Marina, te presento como tesorera de Uepeco. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos, Gregorio. A vosotros, muchas gracias. Pues, como yo he dicho, Uepeco va a formar parte, de manera más presente todavía, de PTV. ¿Cómo va a ser eso, Gregorio? Formalizamos nuestra larga relación, un poquito más extensa. Pues sí, a raíz de la puesta en marcha del proyecto de sello de garantía al consumidor, que llevamos desarrollando ya mucho tiempo, que se tuvo que paralizar por el tema de la pandemia. Este proyecto se presentó en el ayuntamiento y en un pleno que tuvimos el año pasado, donde el ayuntamiento hizo una propuesta no de ley, apoyando y pidiendo al Gobierno central nuevamente la bajada del IVA al sector de la peluquería y la estética. Asimismo, además de eso, solicitaba al Gobierno de Andalucía y al propio del ayuntamiento apoyar la iniciativa que desde la Asociación de Peluqueros de Córdoba estábamos proponiendo, que era el sello de garantía al consumidor. Y bueno, pues al terminar la reunión nos propusieron Blanca Torrén y su equipo la posibilidad de incluir este proyecto dentro del INDEC y así lo hicimos, presentamos el proyecto y gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho para poder presentar ese proyecto ha sido aprobado y vamos a tener, por fin, un respaldo no solamente institucional sino económico, que las cosas no se pueden hacer sin dinero. Y tanto, y tanto. Y es una manera de dar un paso. Yo recuerdo cuando estuve en el pleno, les dije a toda la gente que estaba allí en el pleno, todo lo que hemos hablado está muy bien, pero en Córdoba qué vamos a hacer. Y esto es una manera de comprometerse ya a las instituciones oficiales. Nosotros les llevamos un problema y una solución. Y bueno, pues ahora se han implicado. Y genial, estamos muy contentos. Muy contentos, hombre, es un paso importantísimo. Sí, sí. ¿Qué implica, Marina, ese sello de garantía? Pues ese sello de garantía implica un poco, sobre todo el tema, además de la clandestinidad y que al sector lo apoyen un poquito y todos los peluqueros que quieran estar en el sello y demás, estamos abiertos a ello. Y eso implica una serie de, tiene que tener una serie de requisitos para entrar en el sello, lógicamente. Claro, es que eso es importante. Es una lucha también por vuestra propia profesionalidad, Gregorio, porque sois una de las enramas donde también hay más intrusismo. Parece que cualquiera puede cortar el pelo, que cualquiera puede hacerte una limpieza de cutis, que cualquiera te puede hacer la manicura. Y no nos damos cuenta que si no nos ponemos en manos de profesionales, luego podemos tener auténticos problemas. Sí, mira, una de las consecuencias que llevamos arrastrando desde la subida del IVA y ahora que se ha implementado con el tema del COVID es la economía sumergida. En un sector como el nuestro, donde hay personas que por la falta de conocimiento y el desconocimiento piensan que pueden hacerse un curso de dos meses en internet y ponerse a trabajar en la cochera de su casa, nosotros queremos acabar con eso, pero total y absolutamente, por respeto a la profesión y por respeto al consumidor. O sea, no hay ninguna protección. Este sello viene a dar protección y visibilidad a los negocios que cumplimos, la normativa, la ley, que pagamos nuestros impuestos y que gracias a esos impuestos se pueden hacer cosas como los ERTE, podemos tener una sanidad, etcétera, etcétera. Y estamos totalmente en contra de la falta de profesionalidad, no solamente ya de la ilegalidad. Que haya gente sin titulación, que haya gente sin acreditaciones profesionales, que ahora estamos en un momento de acreditación profesional, porque Europa quiere que las personas que estén trabajando en el sector tengan que estar tituladas oficialmente, y estamos trabajando con la Junta de Andalucía desde Uepeco para acreditar a las personas que no tengan la titulación oficial, pero evidentemente lo que nos queremos es la economía sumergida de esa competencia desleal, que además el consumidor siempre desconoce hasta cierto punto la desprotección que tiene entre eso. Cuando nosotros, un cliente viene a nuestro salón, está cubierto, pero es que cuando vamos a un domicilio a realizar un servicio, tenemos un seguro de responsabilidad profesional, que me cubre lo que ocurra. Y el otro día nos pasó una anécdota, el otro día fue el lunes, o sea, vino Canal Sur, que se hizo eco del tema del sello de garantía al consumidor, nos pidieron hacer un par de servicios a domicilio, de los que se prestan a modo de ayuda social a las personas impedidas, y acabamos en Reina Sofía con esa persona, o sea, esa persona se cayó, se abrió la cabeza, tuvo una brecha, la mujer además, una persona mayor que no se podía apenas mover, tenía un problema de circulación del citrón, con lo cual la sangre no le cuajaba, tuvo que venir el 0,61. Eso no fue culpa del profesional, fue un accidente, pero nos puso la alerta de decir, nunca pasa nada hasta que pasa. Hasta que pasa, efectivamente. Y cuando pasa, tienes que estar en manos de empresas que te puedan solventar, y tener la garantía. Claro, es que eso es fundamental, eso es fundamental, y la manera de tratar al cliente también, de ahí que, como bien comentaba Marina, sean varios los aspectos que hay que cumplir para poder tener este sello, que no todo el mundo lo va a poder tener, de ahí que tengamos que seguir apostando por esa profesionalidad. La persona que tenga la garantía cubierta, lógicamente, eso está claro, en cualquier salón, cualquier peluquería, tiene que tener unos requisitos fundamentales, porque si no, no sería un puesto. Nosotros, además, queremos conocer cuáles son todos esos profesionales, y van a ir pasando por esta sección, Gregorio, vamos a poder conocer a profesionales de todos los ámbitos, de la estética y del cuidado personal. De la barbería, del mundo de la uña, del nail, de la estética, de la peluquería, del mundo del láser, queremos tener a profesionales de todos los ámbitos, que este sector es tan amplio, del mundo de la boda, gente que está especializada, pero gente que está comprometida con la legalidad y con la calidad, desde el punto de vista de las coberturas, de los clientes, de los trabajadores y como empresa. Y bueno, pues vamos a intentar que compartan sus conocimientos, sus experiencias, novedades, cosas que nos puedan interesar. Las novedades son fundamentales, porque es verdad que vosotros estáis innovando constantemente, si echamos la vista atrás, no hay que pensar en 10 ni en 20 años, hace 5 años, los productos, por ejemplo, que se ofrecían, no son los que se ofrecen ahora, es que estáis en constante innovación y en cuidado también para las personas que acuden a vosotros. Cada vez muchísimo más naturales y cosas que hacen muchísimo menos daño, claro, cada vez todo y además, siempre hay que estar renovándose. Renovándose. Siempre. Y aprendiendo. En el sector y estoy aprendiendo. Eso también es fundamental, Gregorio. Yo recuerdo una frase de un médico, que lo tengo yo enfrente de mi salón, es un dermatólogo muy conocido de Córdoba, que cuando yo empezaba, él decía, cuando terminé la carrera de medicina es cuando tuve que empezar a estudiar. Ahí, ¿no? Ese fue el momento. Y no se me olvida, ¿no? Y es cierto, nuestra profesión, en la peluquería, en la estética, hay que estar constantemente formándose, constantemente adquiriendo conocimientos, técnicas, pero lo que tú has dicho, en la peluquería ha habido una revolución brutal a nivel de una redirección hacia lo orgánico. Sí. Entonces, eso es una demanda ya del cliente, es una demanda que se está imponiendo y que las firmas comerciales están investigando, invirtiendo mucho dinero, en tener productos cada vez más orgánicos, más ecológicos, menos contaminantes, menos agresivos, que protegen más al cliente y al trabajador, ¿no? Eso que antiguamente se entraba a la peluquería y ya olía a amoníaco desde la calle, ¿no? O sea, el amoníaco era el ingrediente... Estrella. Estrella. El ingrediente estrella. Llegábamos nosotros con los más jovencillos que se ponían muchos moladores de aquellos y alisados que eran tremendos. A nosotros, a mí, se borraban las huellas dastilares. Se llegaban a borrar las huellas dastilares de lo fuertes que eran aquellos líquidos. De ahí, aquel dicho que todavía alguna persona, mi madre decía, que cuando vaya a teñirme, traiga el pelo sucio. Sí, sí. Pero era una cuestión de protección. Cuanto más sucio, más me protege de lo que me vas a poner. Claro, menos llegaba, ¿no? Menos llegaba el producto. Era tan agresivo que diciendo, déjatelo que te proteja un poquito, ¿no? Y eso ha cambiado, por suerte, muchísimo para nosotros. Nosotros hoy en día tenemos la suerte de trabajar con productos que son menos agresivos, que no desprenden vapores, que no tenemos que estar respirando, que eso, a la larga, puede provocar enfermedades laborales, ¿no? A nivel respiratorio y a nivel de piel. Hay muchas reacciones a nivel de piel. Sí, porque además nosotros pasamos un ratito con vosotros, pero vosotros estáis ahí, vuestra jornada y además intensiva. Son jornadas muy largas donde tenéis que estar con esa serie de productos y afortunadamente ya eso también va cambiando. Sí, afortunadamente. Es otro de los aspectos importantes también que han ido cambiando en vuestra labor que vosotros desarrolláis. Gregorio, durante todos estos meses hemos estado con vosotros también en distintas reivindicaciones que habéis llevado incluso a la calle para que la gente sepa cómo se encontraba el sector. Esto es una muy buena noticia. Este apoyo que estáis comentando hoy aquí es un paso, yo lo decía antes, es un paso importante, pero hay que seguir avanzando. Sí, mira, nosotros esto es una inyección de positividad el hecho de que las instituciones municipales que llevan reconociendo desde hace cuatro legislaturas que tienen que ayudarnos, que saben cuál es la problemática, pero es cierto que había pocas maneras de solventar el problema del que estamos hablando, de la economía sumergida. Yo recuerdo que tras una reunión con Bellido, que eran dos legislaturas anteriores, recuerdo que después de una reunión en una mesa redonda con Guardia Civil, Policía Local, Seguridad Social, Hacienda, llegamos a la conclusión que era muy difícil atajar ese problema. Y tras esa reunión, lo único que se me ocurrió es decir, dejemos de luchar contra las personas que le hacen mal las cosas y vamos a trabajar y ponerle luz a la gente que lo hace bien. Que lo hace bien. Y ellas me dijeron, nos parece buena idea, nos parece una idea genial. Es que es lo que tendríamos que hacer todos, exactamente, en lugar de tanto contra lo negativo, si yo lo hago bien, que se potencie lo que hago yo, que para eso estoy haciendo bien. Vamos a poner en valor a esas empresas que lo están haciendo bien, vamos a tener un portal de internet donde el consumidor va a poder localizar a esas empresas, si alguien viene de fuera de Córdoba y se hospeda en un hotel, va a tener en cada hotel esa dirección web para localizar a los profesionales que mejor le convenga, más cerca le venga, pero que cumplen con la normativa y vamos a intentar ponerle la luz y el foco a toda esa gente, que es la mayoría. Que es la mayoría, que lo hacen bien, pero los que no lo hacen bien van en contra de la profesionalidad. para nosotros es una falta de respeto a la profesión y es una falta de respeto a la dignidad de nuestro trabajo y a la gente que se forma y se prepara y es una falta de respeto a los que pagamos impuestos. O sea, yo el otro día hablando con una locutora le decía, mira, imagínate que una novia contrata un servicio de un salón de peluquería que hay en pisos, estar en un piso no significa ser ilegal, sino que hay quien está por ser un piso, es más fácil poder estar de esa manera. Pues contrata un servicio de una boda y puede costar 300 euros por poner una cifra. A Marina le contratan el mismo servicio que vale 300 euros y la diferencia es que Marina paga 63 euros de IVA de esos 300 euros. Empezando por ahí. Eso es. Una de las partes de los impuestos de ahí. Porque la otra parte es una cantidad de cosas que tenemos que pagar y nosotros al final trabajamos con un margen muy pequeñito. Mientras que esta persona de esos 300 euros prácticamente es todo para ella. Íntegro casi. Y además no aporta nada y además hay una desprotección. Si ese consumidor el día de mañana por lo que sea esa persona la deja abandonada al día de la boda hay un problema y se han presentado casos con un restaurante o con el hotel tú no puedes demandar a nadie. Nosotros ahí le decíamos cuando alguien contrate un servicio de este tipo a través de redes sociales que pidan factura. Claro. que pidan factura y si no le quieren dar la factura que se pongan en contacto con quien sea con nosotros o que no contraten el servicio. Y si lo contratan que sepan que eso se lo está ahorrando la persona que se lo está ahorrando. Y las cosas que pueden pasar. Y lo que le puedan pasar. Y más en días así de importantes porque quienes hemos pasado por una boda sabemos lo que te llevas. Y las sorpresas que te puedas llevar. Efectivamente. Y nosotros cuando alguien nos casa ofrecemos un contrato porque es una prestación de servicio que tú tienes que dar una garantía. Y yo pago unos impuestos muy altos por ese servicio que voy a prestar y le doy unas garantías absolutas al cliente. Le damos una garantía. Y queremos que en ese marco se funcione dentro de nuestra ciudad. No queremos la economía sumergida. No queremos la competencia del leal. Y no queremos que haya personas que jueguen en el tablero con normas distintas a las nuestras. Que todos juguemos con las mismas reglas de juego que son las de trabajar todos de manera profesional y colaborando. Yo creo que además esta sección va a venir muy bien para que todo el mundo conozcamos ya no solamente cuáles son esas reglas que tú estás comentando con las que jugar sino para que veamos cómo realmente los profesionales en vuestro día a día ofertáis esa serie de servicios que son también tan importantes y que al final son un bienestar porque cuando uno va a la peluquería cuando uno va a que le cuiden las manos las uñas la piel al final salimos pues mejor de lo que hemos entrado. Con una inyección de positividad. Sin duda. Sin duda alguna. Exacto. Y está necesario ahora después de todo lo que hemos pasado. de lo que hemos vivido hemos notado una gran demanda de servicios de bienestar porque tú te lo mereces porque lo necesitamos. Es como darnos un premio después de todo lo que hemos pasado y sí, sí, que se necesita y es muy necesario. una cosa yo siempre la cuento nos traen a los bebés recién nacidos para que le hagamos el primer corte de pelo les cortamos el pelo en la comunión le cortamos el pelo cuando se visten de largo le estamos en el día de la boda estamos cuando sus hijos luego se casan algunas veces nos ha tocado peinar a la novia luego a varias generaciones dentro de la misma familia y en los momentos difíciles ¿no? Hemos estado en momentos muy difíciles muy duros de cuando alguien ha pasado por una quimioterapia y hay que ayudarle hay que pasar por ese proceso de raparle a un cliente la cabeza y asesorarle y buscarle una peluca que le solucione su problema estético tanto en la peluquería como en el maquillaje como en el mundo de la estética está en todos los momentos importantes de la vida de las personas ¿no? Es así Y queremos que eso se conozca se valore se tenga en cuenta y los profesionales también se sientan orgullosos de lo que somos que somos profesionales cualificados que nos formamos que estamos legalmente titulados y constituidos como empresa y que esa es nuestra demanda y nuestra lucha ¿no? Exactamente pues nosotros nos vamos a ir sumando con esta sección que vamos a tener con UEPECO muchísimas gracias a ambos por estar aquí A vosotros siempre De verdad que me alegro muchísimo que todo esto al final vaya saliendo bien que es lo que todos queremos y Gregorio estaremos en contacto porque vamos a conocer a grandes profesionales de Córdoba y por supuesto vamos a estar pendientes de las tendencias así que no vamos a dejar de hablar con vosotros ¿de acuerdo? Muy bien Gracias de verdad y enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo con mucho esfuerzo que nada es gratis en la vida Gracias de verdad Gracias